Y para su familia sólo lo mejor, por eso vamos a hacer arroz con chacalines mamalicha. En un sartén caliente vamos a tomar aceite de oliva, cebolla finamente picada y ajo. Lo vamos a dejar que se cocinen a fuego bajo y vamos a agregar los chacalines mamalicha. Es una tradición en sabor. Vamos a agregar dos bolsitas de sofrito mamalicha. Vamos a combinar todo esto y dejamos que se combinen y que se cocinen a fuego bajo. Agregamos dos tazas de arroz jazmín mamalicha y cuatro tazas de agua para que se cocine esto a fuego muy muy lento. Y para un mejor sabor, un poquito de caldo de camarón en polvo. Le damos una menedita y así lo vamos a dejar. No lo toque, lo vamos a tapar y después de aproximadamente 25 minutos así nos queda nuestro arroz con chacalines. Lo adornamos con un poquito de cebolla verde, una tortilla mamalicha y así queda nuestro arroz con chacalines mamalicha. Recuerda, síganos en nuestras redes sociales porque somos una tradición en sabor.